¿Qué tal amigos de México? Yo soy el Mago Fénix y en esta ocasión estoy aquí solo para comentarles que he sido invitado por nuestro amigo Dino para formar parte del elenco del Toque Mágico 2011. Les anticipo que estaré ahí con una conferencia llena de novedades y técnicas nuevas en lo que se refiere a la magia de cerca. También participaré en la gala de Close Up en donde ustedes podrán ver puros efectos nuevos. Además, les prometo que durante la convención estaré en todos los rincones haciendo magia para ustedes. ¡Nos vemos pronto!